¡Suscríbete al canal! ¿Qué me pongo? ¿Y ahora por qué tanto pinches gánalo, pues? Estoy escogiendo mi ropa de fin de semana. ¿Cuál pinche fin de semana? Pinche buchona loca. Yo no soy buchona. ¡Sí, lo eres! Llega el fin de semana Y se convierte en mala Siente que nadie la toca Ella es buchona, ella es una diabla Ella es una coger, eh, eh Quiere que le dé, eh, eh Bien duro a la pared, eh, eh Toda la noche y el fin de semana Ella es una coger, eh, eh Quiere que le dé, eh, eh Bien duro a la pared, eh, eh Toda la noche y el fin de semana Vamos por el principio Yo no soy buchona Tal vez te confundiste porque yo soy calentona La que la fani te truna Que anda en su trocona No te necesito papá, tengo la corona Y destapen la corona Y traigan la abandona Música y alcohol y la reno de la tambora Ay, que el dinero sobra Yo no vengo de gorra Aprende que las morras facturan y ya no lloran Ay, 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 que me tira Ay, 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 se te ve Ay, 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 no me digas que tú no eres o qué Ella es una coger, eh, eh Quiere que le dé, eh, eh Bien duro a la pared, eh, eh Toda la noche y el fin de semana Ella es una coger, eh, eh Quiere que le dé, eh, eh Bien duro a la pared, eh, eh Toda la noche y el fin de semana Tal vez para ti soy buchona cualquiera Pero soy más perra que Jenny Rivera Y no te hago caso pues no estoy con cualquiera Soy selectiva como Doña Griselda Siga la banda, traigan la abandona Vamos a beber que esto se descontrola Préndeme un blunt para ponerme loca Porque esta noche yo soy la patrona Ay, 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 que me tira Ay, 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 se te ve Ay, 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 no me digas que tú no eres o qué Ella es una coger, eh, eh Quiere que le dé, eh, eh Bien duro a la pared, eh, eh Toda la noche y el fin de semana Ella es una coger, eh, eh Quiere que le dé, eh, eh Bien duro a la pared, eh, eh Toda la noche y el fin de semana Oye papi ¿Tú crees que yo soy una buchona? Pero por supuesto que sí Flu MX Evolution Inc You Que 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 ¡Gracias!